Jesús te amamos Jesús tú eres mi vida, tú eres mi canción Eres mi luz y mi guía, mi amigo de verdad Te quiero amar con mis fuerzas, con todo el corazón Jesús tú eres mi todo, tú eres mi canción Te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré, tú eres mi canción Te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré, tú eres mi canción Jesús te declaramos como Señor de nuestra nación Y lo confesamos con nuestro corazón, a través de esta canción Jesús tú eres mi vida, tú eres mi canción Eres mi luz y mi guía, mi amigo de verdad Te quiero amar con mis fuerzas, con todo el corazón Jesús tú eres mi todo, tú eres mi canción Te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré, tú eres mi canción Te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré, tú eres mi canción Te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré mi Señor, con todo el corazón Jesús yo te amaré, tú eres mi canción Qué gozo es confesar que Jesús es nuestro Señor Cuántos no creen, díganme a ver Aleluya, Jesús te amamos Sí Señor, te amamos Dice la palabra del Señor Que Él nos dio las armas de nuestra milicia Para poseer con la autoridad Y por eso confesamos, en esta hora Que en Jesús somos más, más que vencedores Si el enemigo se acerca Para quererme vencer Conmigo va el poderoso en batalla Para ayudarme a vencer Él es mi Dios y mi guía De dónde viene mi ayuda No temeré aunque el gigante se acerque Yo soy más que vencedor Soy vencedor Soy vencedor en su gracia Soy vencedor por su gracia Soy vencedor por su gracia Nada me puede vencer Para ser un vencedor Para ser un vencedor El poderoso en su gracia El poderoso en batalla Para ayudarme a vencer Para ayudarme a vencer Él es mi Dios y mi guía Soy vencedor por su gracia Yo soy vencedor por su gracia Soy vencedor por su gracia Soy vencedor por su gracia Yo soy vencedor en su gracia Yo soy vencedor en su gracia Soy vencedor en su gracia No temeré aunque el gigante se acerque Soy vencedor por Jesús, soy vencedor por su gracia, soy victorio por Jesús, nada me puede vencer. Soy vencedor por Jesús, para ser un vencedor. Hermoso es habitar en tu presencia, Señor, y recibir tu presca unción, oh Espíritu Santo, sopla en nuestra vida bendición, sopla en nuestra vida de tu amor, dile al Señor conmigo. Sopla en mi tu santo Espíritu, sopla en mi tu presca unción, tu amor en mí, yo quiero habitar en tu presencia, es lo que anhelo en mi ser. Tu amor en mí, yo quiero, sopla en mi tu presca unción, que quiero sentir, yo soplo en mi, quiero vivir en la unción, cerca de ti, yo quiero habitar. Hermoso es delegarse a tu presencia, Señor. Y habitar donde tú estás, derrama tu presca unción, está ahora aquí, y es que podamos sentir tu soplo de vida, Espíritu Santo, y conmigo. Sopla en mi tu presca unción, tu amor en mi, yo quiero habitar en tu presencia, es lo que anhelo en mi ser. Tu amor en mi, yo quiero, sopla en mi, tu presencia, es lo que anhelo en mi, yo quiero vivir en la unción, cerca de ti, yo quiero habitar. Aleluya, sopla en mi, yo quiero habitar. Sopla en mi, yo quiero habitar. este momento especial, y que levantes tus manos, porque la presponción del Espíritu Santo, está pasando por ahí donde tú estás, recibe de él su amor, aleluya, dale fuerte esas palmas al Señor. Señor, tú eres mi buen pastor, siempre me guías por donde yo voy, tu luz siempre me alumbra, en ti puedo descansar, aleluya. Señor, siempre me llevas, por senderos donde me puedes guiar, donde tu luz siempre me alumbra, siempre me guías. Señor, siempre me enseñas, tus caminos donde puedo conocer, tu majestad y tu gran bondad. Señor, tú eres Señor, la luz que me guía, en quien yo puedo descansar. Señor, eres mi buen pastor, que siempre me guía, en quien yo puedo descansar. Señor, tú eres mi buen pastor, que siempre me guía, donde yo voy. Señor, tú eres mi buen pastor, que siempre me guía, donde yo voy. Señor, sí, donde yo voy. Señor, siempre me enseñas, tus senderos, donde puedo conocerte, donde puedo contemplar, tu majestad y tu bondad. Señor, tú eres mi buen pastor. Señor, siempre me enseñas, tus senderos donde me puedes guiar, donde tu luz siempre me guiar. Señor, siempre me guiará, siempre me guiará. Señor, siempre me guiará. Señor, siempre me enseñas, tus caminos donde puedo conocer, tu majestad y tu gran bondad. Señor, tú eres Señor. Y tu gran amor. Tú eres Señor, la luz que me guía, en quien yo puedo descansar. Franza, eres mi buen pastor, que siempre me guía, donde yo, tú eres Señor, la luz que me guía, en quien yo puedo descansar, eres mi buen pastor, que siempre me guía, donde yo, sí, donde yo, en quien yo puedo descansar, pues eres mi buen pastor, que siempre me llevas por senderos de amor, que siempre me enseñas tu verdad. Señor, eres mi buen pastor, aleluya. 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 Señor, eres mi buen pastor, aleluya. Señor, eres mi buen pastor, aleluya. Dios de amor, ven Que yo quiero recibir más de ti Dios de amor, ven Que yo quiero conocer más de ti Quiero estar contigo Para escucharte cerca de mí Quiero estar contigo Para amarte Con miseria Dios de amor, ven Dilo conmigo Dios de amor, ven Que yo quiero recibir más de ti Dios de amor, ven Que yo quiero conocer más de ti Quiero estar contigo Para escucharte cerca de mí Quiero estar contigo Quiero estar contigo Para amarte Con miseria Dios de amor, ven Dios de amor, ven Quiero invitarte a que levantes tus manos Y que recibas la bendición Dios de Dios de amor Él está aquí para bendecir, para llenar tu vacío Para consolarte Para abrazarte Para abrazarte con sus brazos de amor Levanta tu voz y dile al Señor fuerte Con tu alma cerca de mí Quiero estar contigo Quiero estar contigo Para abrazarte con similar Para abrazarte con tu Stack Para abrazarte con mis cielos de amor Dios de amor, ven Dios de amor, ven Lista en el que batalla Lista en el que batalla Lista en el que batalla Gracias por ver el video 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 Búscale, búscale ahora que el tiempo, no desperdice su tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy cuenta te darás de que se vive más seguro con él Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy en día No voy a volver al mundo, de donde Cristo me sacó, de ser si cambió mi ritmo, me dio paz y felicidad Recuerdo que en mi vida pasada, todo era triste, casi sin color Hasta que un día tú llegaste, y lo transformaste todo en un jardín No voy a volver al mundo jamás, porque mi Cristo vive en mí, porque con Cristo soy feliz No quiero nunca regresar, porque mi Cristo vive en mí, porque con Cristo soy feliz No quiero nunca regresar, porque prefiero Cristo Recuerdo que en mi vida pasada, todo era triste, casi sin color Hasta que un día tú llegaste, hasta que un día tú llegaste, y lo transformaste todo en un jardín No voy a volver al mundo jamás, porque mi Cristo vive en mí, porque con Cristo soy feliz No quiero nunca regresar, no quiero nunca regresar, no quiero nunca regresar Porque prefiero Cristo Porque prefiero Cristo Este es un día tú llegaste, que Dios recibe hoy, que Dios recibe hoy, amén Esta es una fiesta preciosa, esta es una fiesta preciosa, porque celebramos con gozo, pues hoy cumples un año más Deseamos que Dios te bendiga, deseamos que hoy estés feliz, deseamos que hoy estés feliz Que al recibir muchos regalos, de Dios recibas bendición Deseamos que Dios te bendiga, deseamos que hoy estés feliz, que al recibir muchos regalos Deseamos que hoy estés feliz, que hoy estés feliz, que hoy estés feliz Feliz cumpleaños, deseamos que hoy estés feliz, que hoy estés feliz Deseamos que hoy estés feliz, que al recibir muchos regalos, de Dios recibas bendición, hermano Esta es una fiesta preciosa, esta es una fiesta especial, porque celebramos con gozo, pues hoy cumples un año más Esta es una fiesta preciosa, esta es una fiesta especial, porque celebramos con gozo, pues hoy cumples un año más Deseamos que hoy estés feliz, deseamos que hoy estés feliz, deseamos que hoy estés feliz, que al recibir muchos regalos, de Dios recibas bendición Feliz cumpleaños, deseamos que hoy estés feliz, que al recibir muchos regalos, de Dios recibas bendición Feliz cumpleaños, deseamos que hoy estés feliz, que hoy estés feliz, que hoy estés feliz, que al recibir muchos regalos, de Dios cruzando Adelante en victoria con Jesús, las bendiciones de Dios recibe hoy Felicidades mi hermano, porque celebramos con gozo que hoy cumples un año más Hemos venido aquí con gozo, en la presencia del Señor Con cántico de regocijo, como una ofrenda para Él Con cántico de gratitud, por lo que ha hecho en mi ser Con cántico de regocijo, como una ofrenda para Él Solo levanta en tus manos, para que puedas recibir Y que tu vida sea llena, de la presencia del Señor Recibe hoy tu bendición, la bendición de mi Señor Para que puedas hoy cantar, y celebrar con libertad Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Hemos venido aquí con gozo, en la presencia del Señor Con cántico de regocijo, como una ofrenda para Él Con cántico de gratitud, por lo que ha hecho en mi ser Con cántico de regocijo, como una ofrenda para Él Solo levanta en tus manos, para que puedas recibir Y que tu vida sea llena, de la presencia del Señor Recibe hoy tu bendición, la bendición de mi Señor Para que puedas hoy cantar, y celebrar con libertad Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador ¿Y quién dice que nosotros los cristianos no sabemos gozarnos? Y es que con Cristo, todo es bendición Gózate mi hermano, y recibe bendición a través de esta canción Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Libertad para cantar, libertad para orar Libertad para recibir la bendición del Salvador Y bueno, aunque esto se termina, la bendición permanezca en tu corazón. Amén. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar hacia el fin del momento. Dile al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que yo encontré mi dulce amor, Jesús todo de mi verdad. Y nunca más yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor. 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 Que amor, mi Dios de paz. Jesús, tú eres mi Dios de paz. No le perdés el aplauso al Señor. Él es nuestro amor. Oh, aleluya. Sí, Señor, tú eres nuestro amor.